Habitantes de La Beatriz denunciaron la falta de mantenimiento y ornato que existe en el lugar. Todos los detalles a continuación en Noticias TV Andes. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a Noticias TV Andes. Soy Jennifer Balestrini y de inmediato comenzamos con las informaciones. Falta de mantenimiento y ornato en espacios públicos denuncian vecinos del sector La Beatriz entre los bloques 49 y 52. Los habitantes de este sector también comentaron sobre la inconstancia del aseo público en el lugar. La principal problemática que denuncian los vecinos del lugar es la maleza que existe en las áreas comunes de este caserío. Explican que el Consejo Comunal del Lugar no los ha apoyado en la limpieza del monte. Conchela, realmente tenemos aquí muchos montes, muchos montes aquí en el bloque 50, que la gente no quiere limpiar. Entonces estamos ya, Conchela, una culebra, una rata, ya se consiguen ratas por aquí ya. Nosotros mismos aquí a veces lo limpiamos para que nadie viene a limpiarlo, ni la alcaldía ni nadie. Además de esta situación, exigen a la alcaldía mayor frecuencia de las unidades de aseo público, pues en ocasiones los días correspondientes que deben prestar el servicio no lo hacen, acumulando montañas de basura. José Silva, Noticias TV Andes.